Muy buenas amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Béisbol Caribe con un servidor Kevin Cabral. El béisbol invernal dominicano en progreso desde finales de octubre, increíblemente en una serie regular corta, ya se cumplió el primer 25% del calendario. En las ligas invernales siempre ha sido muy importante comenzar bien, porque se trata de series regulares cortas en cualquiera de los escenarios, sobre todo en República Dominicana y se puede decir que en Puerto Rico, donde también juegan con un calendario más reducido. El año pasado en la Liga Dominicana, fruto de la pandemia, se redujo el calendario normal de 50 partidos de serie regular a 30. Este año subimos a 40, pero sigue siendo un torneo más corto y por eso es tan importante comenzar bien. Ahora, como solo se han jugado 10 partidos por equipo, lo interesante de esto es que todos están cerca. Ciertamente hay unos que han comenzado mejor, las águilas y baeñas encabezan la tabla de posiciones con 7 victorias y 3 derrotas, comenzando bien en su defensa del campeonato dominicano, el número 22 que obtuvieron en la temporada pasada. Las estrellas orientales, descansando en un excelente picheo abridor, están en la segunda posición, pero nadie está muy alejado. Fruto de los resultados del pasado fin de semana, los Tigres del 16, por ejemplo, salieron de una racha negativa los Toros del Este y ganaron unos partidos también. Ahora mismo hay tres equipos empatados en último lugar, pero con récord de 4 y 6 a tres partidos de la primera posición. Y de hecho es un triple empate en cuarto lugar. O sea que es una tabla de posiciones que está muy estrecha, donde hay oportunidades para todos, donde los que están arriba no se pueden confiar. Y los que están debajo, claro, tienen que hacer un mejor esfuerzo de ahora en adelante para ganar de manera más consistente. Pero lo cierto es que parece, tal como uno prevía desde que vio los rosters de los equipos, parece que vamos a tener un torneo muy competitivo. Ya desde el principio hay jugadores importantes, integrándose, claro, a la cabeza de la lista. Albert Pujols, cuando ustedes observen este video, probablemente ya esté en acción Robinson Canó. Y hay otros estelares, Dani Santana, para mencionar uno de las águilas ibaeñas y varios más, que están listos para integrarse en los próximos días a sus equipos. O sea que el atractivo del torneo es interesante. Hay mucho entusiasmo del público después de haberse visto obligado a no ver los partidos presencialmente en la temporada pasada debido al COVID-19. Y esperamos que eso se mantenga. Y recuerden que lo interesante de esta temporada es que se va a jugar el todos contra todos completo. Se ha reducido la serie regular porque fue necesario comenzar la temporada un poco más tarde. Pero el todos contra todos en su formato de 18 partidos regresa después de que hubo que cambiar el formato el año pasado. Algunas notas de interés de este inicio de temporada. Bueno, ciertamente las águilas ibaeñas han jugado el béisbol más equilibrado de la liga. Y eso se refleja en varios aspectos. Yo creo que lo principal que hay que decir del equipo de las águilas es que es algo que quizás no se ve tanto. Es que han jugado una excelente defensa. Y eso definitivamente le ha permitido sumar victorias. Tienen el mejor diferencial de carreras de la liga con más 16. Y quizás la mejor combinación hasta ahora de ofensiva y picheo. Hay equipos que han bateado mejor pero no han tenido tan buen picheo. Hay otros como las estrellas que han tenido una hermética actuación de sus lanzadores. Pero la ofensiva no ha estado igual. De hecho, los orientales con 33 carreras anotadas inician la segunda o cuarta parte de la temporada como el equipo menos ofensivo. Por lo menos basándonos en ese aspecto. Sin embargo, la efectividad colectiva del equipo de las estrellas 1.94 con una actuación de sus abridores que en realidad llama la atención. Un promedio de carreras limpias colectivo de 0.81 en los primeros 10 juegos. Y en solo dos de ellos los abridores han permitido carreras. Y en cada uno de esos casos solo han permitido dos. Y ese es un activo que en realidad le va a permitir a cualquier equipo ganar de manera consistente. Cuando usted tiene un cuerpo de lanzadores abridores sólido, las victorias deben llegar. Y fíjense que las estrellas sin batear pues tienen récord de 6 y 4, el segundo mejor de la liga. Así como las águilas han sido consistentes y han podido jugar un béisbol excelente en los primeros 10 partidos. Está el caso de los Tigres del Liceo que comenzaron muy bien ganando sus 3 primeros. Luego cayeron en una racha de 6 derrotas en forma consecutiva. Finalmente con su estelar César Valdés en el box salieron de esa racha negativa. El domingo tuvieron un respiro y ya veremos como continúan jugando en lo que resta de la temporada. Lo cierto es que lo que se plantea es un torneo sumamente equilibrado y emocionante hasta el final de la serie regular. Ya después de la segunda, comenzando la segunda quincena del mes de diciembre. Algunos jugadores que es importante destacar, hablando de logros individuales hasta ahora. Leo Ditaveras con el equipo de las Águilas en un excelente inicio. Ha estado entre los líderes de bateo del circuito prácticamente desde el primer día. Encabeza la liga en anotadas. Está entre los líderes en hits. Y ha estado contribuyendo con su ofensiva, con poder de extra base, corriendo las bases. Y jugando una excelente defensa en el Jardín Central. Ronnie Mauricio, el prospecto de los Tigres del Liceo y los Mets de Nueva York, después de los primeros 10 juegos de serie regular, estaba como líder de bateo con promedio de 394. En una gran demostración, sobre todo considerando que es su primera experiencia en una liga tan difícil como la liga dominicana y con relativamente poco tiempo de liga menor. Estamos viendo aquí de Mauricio lo que se proyecta. Y es que va a ser un futuro jugador de grandes ligas, un prospecto importante del equipo de los Mets de Nueva York. Otros jugadores de ofensiva que han iniciado bien. Está el caso, por ejemplo, de Hansel Alberto, que se espera un excelente bateador de la liga. Un hombre con un título de bateo en su haber. Hay otro jugador joven, Francisco Urbaez, del equipo de los Leones, que fue escogido en el sorteo este año. Y que ha estado presentando excelentes credenciales, sobre todo en el aspecto ofensivo. Y un buen comeback del veterano Juan Carlos Pérez, que ha estado iniciando muy bien con el equipo de las Águilas. En cuanto a lanzadores, hay diversos abridores que están tirando tremendo béisbol. Ya hablamos de las estrellas. Carter Crawford, Adoni Juseta, Raider San Martín, Andy Otero. Prácticamente todos se han visto muy bien. Yunes Quimaya está en uno de sus mejores inicios en la Liga Dominicana, después de dos salidas. Ambas tirando béisbol en blanco. Es uno de los lanzadores que ya ha sumado dos victorias. Así que esos son algunos de los nombres de mejor actuación hasta ahora. Mencionar también a César Valdés, que ha sido uno de los principales lanzadores del circuito en el pasado reciente. Y este año no ha sido excepción. Tres excelentes aperturas para el conjunto de los Tigres del Liceo. Así que a medida que avance el torneo, vamos a ver más caras nuevas, más jugadores nativos de impacto. Y continuaremos dándole seguimiento al evento. Hasta aquí este segmento de Béisbol Caribe con un servidor Kevin Cabral. Espero lo hayan disfrutado. Si lo disfrutaron, suscríbanse. Y ya nos juntaremos en una próxima ocasión, amigos.